Muy buenos días, bienvenido a todos y a todos. Agradezco la presencia de los integrantes que nos visitan, representantes de la República Islámica de Pakistán, excelentísimo señor Tazawar Khan, embajador de Pakistán en México, muy bienvenido, señor Tazawar Khan, senador Salim Mandibala, vicepresidente del Senado de Pakistán, muy bienvenido. También quiero darle la bienvenida a la senadora Claudia Anaya, de la Comisión de Economía del Senado de la República. Es muy importante esta oportunidad que tenemos para fortalecer las relaciones diplomáticas y económicas entre nuestros países y a nivel legislativo, económico y diplomático. México y Pakistán establecieron relaciones en enero de 1955. Para mayo de 1974, la República Islámica del Pakistán estableció su representación diplomática en México. En diversas reuniones sostenidas entre los representantes del gobierno mexicano y el gobierno de Pakistán, se han abordado temas como el fortalecimiento del marco jurídico bilateral, la promoción del comercio y la inversión, así como las relaciones en el ámbito científico, educativo y cultural. Además, se han atendido asuntos multilaterales en materia de combate al cambio climático. El 26 de septiembre del año 2017, el Senado de la República aprobó el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica de Pakistán. En materia económica, se han registrado un incremento en el comercio exterior entre nuestros países. Los principales productos de exportación de México son algodón, polímeros de atileno, zinc, perfiles y tubos, huecos de hierro y acero, salud. Productos laminados de acero, lectores ópticos y magnéticos. Mientras que los principales productos que importamos de Pakistán son textiles, prendas de vestir, artículos y materiales deportivos, especies, condimentos, instrumentos y aparatos médicos, entre otros productos. Si bien el comercio entre nuestras naciones es muy pequeño y consideramos muy importante encontrar formas para fortalecer nuestros lazos amistosos y comerciales. El momento que vive México, el momento que vive Pakistán, son de redefiniciones y oportunidades frente al futuro cambiante en materia comercial, económica y por eso es muy oportuno este diálogo y agradecemos mucho su presencia el día de hoy en el Senado de la República. Quisiéramos ceder la palabra al Vicepresidente del Senado de la República Islámica de Pakistán, al Senador Salim Mandiwala. Por favor.